¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, mondadientes? Dije, ¿hay algún puto problema? Sí, sí, aquí está tu problema, aquí está tu problema, ¿eh? De acuerdo, juguemos un jueguito. Aquí está. Dije, ¿hay algún puto problema? ¡Suscríbete al canal! ¡Solo a ver si pasas con esas orejas! Sí, Luisito Rey, acabaste la universidad. Sí, pero ¿qué se siente siempre andar actuando como gay? Entre ya que al mí tuyo no veo la diferencia, ¿sabes qué? Los putos lo llevas por experiencia. ¡Mira tu pareja, yo soy Luisito Rey, debajo suscriptores, como a Tuna Vieja, el dinero en Monterrey. ¡Mira! 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 ¡Mira!